La mañana de hoy una mujer identificada como María Fernanda Narváez Ferrer de 19 años se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el corregimiento de Huacoche al norte de Valledupar. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a esta joven a tomar esta fatal decisión. Compungidos por la fatal decisión de su hija se encuentran los padres de María Fernanda Narváez Ferrer de 19 años quien puso fin a su vida la mañana de este miércoles. La joven universitaria se auto eliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su residencia ubicada en el corregimiento de Huacoche, ubicado al norte de Valledupar. La víctima, quien estudiaba en la Universidad Popular del Cesar, fue hallada suspendida del cuello. Pese a que fue socorrida y la descendieron rápidamente, ya no tenía signos vitales. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.